¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La vida me regala un nuevo día Disfruto del amanecer Él se fue la lluvia Él se fue la lluvia Él se fue la lluvia Se abre la flor Suena mi voz A cambio doy mi corazón Quiero sentir toda tu energía Amor, tú eres mi son ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.